El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobierno, SEGO, y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, apoyará en la búsqueda de más de 40.000 desaparecidos, aseguró el Coordinador General de Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, al retomar el anuncio del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que será presentado el próximo 4 de febrero el Plan de Búsqueda de Desaparecidos, que incorpora la participación de familiares de víctimas, destacó que el Gobierno brindará todo su apoyo. El presidente también agradeció la participación de los familiares de víctimas de la violencia que están trabajando con la SEGOV en la búsqueda de sus familiares. El presidente arroba López Obrador barra baja anunció que el próximo 4 de febrero, la arroba SEGOV barra baja MX y arroba A barra baja Encinas, que representarán el Plan de Búsqueda de Desaparecidos que incorpora la participación de familiares de víctimas, el gobierno de México y arroba a la búsqueda de los más 40 mil desaparecidos. Twitter arroba Jesús Cuevas ¡Gracias!